Bueno, mientras el Departamento de Educación anuncia nueva ronda de aperturas en las escuelas, aumenta la preocupación por la seguridad de los estudiantes y maestros del país. ¿Qué está pasando con las certificaciones? ¿Qué tiene que decir la clase magisterial? Con nosotros el ingeniero Carlos Pesquera, asesor de mitigación en riesgo, y Elba Aponte, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Bienvenidos a ambos. Saludos. Ustedes sometieron, radicaron un injunction para que les entreguen los informes. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Sí, nosotros radicamos primero la carta y entonces recibimos respuesta ya del secretario para enviarnos ciertas preocupaciones que teníamos en términos del listado con los códigos de construcción y los hallazgos, sobre todo sobre algunas certificaciones como tal de todas las escuelas que se han inspeccionado. ¿Ustedes las habían solicitado y no se las entregaron? Inicialmente siempre vamos a hacer las cosas por paso, por diálogo, por carta, y en la última carta que le envió el bufete de abogados tuvimos una respuesta que va a ser enviado en estos días a nosotros como tal. ¿Por qué no se podían entregar de antemano? Siempre ha habido el deseo de entregarlos y de hecho de mis primeras recomendaciones fue total transparencia porque sabemos que al final lo van a tener. Lo que ocurre es que hay una fase de validación de los datos y queríamos que estuviese lo más completo posible para ser evaluado en su totalidad. Yo felicito a la asociación de maestros por el trabajo que está haciendo, también al departamento, porque esto es una crisis que no hemos tenido antes y yo creo totalmente a transparencia, creo en el derecho de los maestros de pedir reconsideración porque al final hasta que tanto no tendamos la parte emocional del proceso, la parte de que cuando veamos una grieta entendamos lo que significa. Sobre todo la parte emocional la trae y es interesante porque ¿cómo se sienten los maestros? ¿Cuál es el sentido de los maestros? Cuando lo único, bueno hemos visto casas destruidas, lamentablemente todavía mucha gente en el sur que todavía no tiene donde dormir y duermen en carpas, pero esa estructura de la escuela, esa estructura de la escuela cala hondo en la mente de una persona que sabe que sus ocho horas de trabajo o son allá abajo, son allí. Bueno, eso, ellos están destruidos, la palabra. Y los padres. En la parte de sensibilidad, en tiempos laborales, en su ambiente de trabajo donde ellos estaban años y ahora no pueden regresar. Nosotros hicimos jornadas de visitas con psicólogos a estos pueblos, Guayanilla, Peñuelas, pero el maestro de Agrippina se da, hay que darle seguimiento porque están muy afectados y siempre que ven la imagen a nivel televisivo o internet, para ellos... Y los padres, los padres, imagínate. Los padres ni se diga, y los estudiantes más. Y los estudiantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar campamentos y estudiantes se la acercan al presidente de nuestra junta local en Guánica, que es bibliotecario de esa escuela, y se acercaron corriendo a Mr. Mister y le dieron un abrazo y comenzaron a llorar. Para mí esa escena es muy significativa y sabemos el valor que tenía. Si usted tuviera que hacer ocho horas de trabajo en una escuela X, que yo le diga en Puerto Rico, y tuviera que tener a su hijo en esa escuela, ¿usted estaría tranquilo? Yo estaría tranquilo. En términos generales, las escuelas son vulnerables, ¿verdad? Porque tienen una característica de su tipo de construcción, el tamaño de los salones, pero son escuelas donde ha habido ingeniería por años. Son buenos ingenieros los que las hicieron. Lo que ocurre es que los códigos que estaban vigentes en esa época no son los códigos más modernos. Las escuelas, cuando me toca a mí decidir, Sonia, que tú entiendas la responsabilidad que yo asumo al sugerir algo. Por ejemplo, fui conservador en cuanto a las escuelas del sur, porque yo entiendo que no tan solo hay una preocupación genuina de la comunidad escolar, pero también hay una realidad, y es que los sismos siguen ocurriendo en la zona sur. Por eso, ¿esas inspecciones siguen vigentes y son actualizadas si sigue temblando? Se está haciendo un esfuerzo que, de hecho, hoy hay un seminario en el Código de Ingenieros para establecer el protocolo que se va a seguir para las escuelas del sur. No tan solo vamos a ver si hubo daños o no, sino si son vulnerables esas escuelas o no, y cómo resolver lo que las haga vulnerables. Bueno, eso para la emergencia inmediata. Inmediata. Pero la realidad es que puede temblar, Dios no lo quiera, hoy en cualquier otro pueblo. Lo que pasa es que la probabilidad... Bueno, Aguadilla y el norte no están exentos. Sí, pero ningún sitio está exento de terremoto. Pero la diferencia es que el USDS ha establecido que en la zona sur, particularmente cerca de los epicentros actuales, continúa la actividad sísmica, no ha terminado las réplicas, y por lo tanto, el riesgo de esa zona que todos conocemos, la zona cero, es mucho mayor que cualquier parte del puerto rico. Sí, eso lo tenemos claro. Por lo tanto, hay que actuar, tomando en consideración, vamos a ser súper cautelosos con la zona sur, y vamos a hacer primero unas medidas de emergencia, que la propia asociación de maestros ha hecho su escuela temporera, pero tenemos que evolucionar a salones protegidos, porque nadie aguanta un semestre completo, una carpa. Claro. ¿Ustedes están conformes con eso? O sea, con el proceso que se está llevando y el que se planea llevar. La actualización del plan en esos seis pueblos responde al reclamo de los maestros de que no quiero estar en espacios abiertos por el momento, porque la emergencia continúa. Claro. En términos de las ubicaciones en Ponce, los complejos feriales, vamos a ver cómo se comporta. El salón tiene la capacidad para recibir 3.000 personas, van a recibir 1.500 estudiantes en la mañana, 1.500 estudiantes en la tarde, en 47 salones, 25 estudiantes aproximadamente por grupo, lo que entendemos que es razonable. Vamos a ver cómo se va dando y cualquier inquietud que tengamos la vamos a llevar, porque tenemos una comunicación para llevar esa inquietud al departamento y se hagan los ajustes pertinentes. ¿Hay escuelas abiertas que no han sido cerradas? No. ¿En Puerto Rico que tienen mejores códigos de las que fueron cerradas? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Puedo permitirme? Sí. ¿Hay escuelas que fueron cerradas que tenían mejor resistencia a terremotos? Es posible que haya escuelas que están en desuso, que sean más recientes, que escuelas que están abiertas, sin embargo, las escuelas en desuso también han sido vandalizadas. O sea, que estamos hablando de urgencias, lo mejor es tratar de utilizar las que están aptas parcialmente, remover lo que la hace que sea parcialmente y que sea apta por completo. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado en la tarde de hoy. ¡Gracias!